hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver cómo voy con mi avance pero antes de empezar con el resumen de lo que vengo haciendo típicamente cada semana cuando puedo estoy grabando este vídeo a unos pocos días de que finalizó la gala y qué tal cómo les fue con los premios lograron subir algo con esos dos martillotes del rng que nos dieron o las cuatro mil crones vamos a empezar por ahí en mi caso no logré sacar nada a pen entre comillas pero logré subir nuevamente mis dos black star a ted el arma principal y el arma despertar utilicé el 100% de las cronolitas que nos dieron para subir estas armas a tri ya que solamente el tiro a tri con cronolitas no sale en 100 crones al final de toda esta sesión de encantamiento se quedaron en ted ya no las quise tirar a pen sin crones ya que sale muy caro un tiro a pen con cronolitas de estas armas así que las voy a mantener un tiempo en ted y voy a intentar recuperar el arma secundaria ted pero para eso necesito brindar un poco más de recuerdos o dinero ese fue el rng con el que yo conté en este evento espero que ustedes les haya ido mucho mejor que a mí ya cada uno de nosotros va a tener una opinión distinta de lo que fue la gala a algunas personas les gustó a otras personas no les llamó tanto la atención a otras personas nada más les interesaba los regalos tengo a varios compañeros así a final de cuentas es contenido que aún no tenemos en consola solamente está en planes para lograr meter a pc en algún momento va a llegar a pc y por consecuencia esperemos que la compañía lo mande a consola entre comillas nada de ese contenido se sabe cuándo va a llegar a consola pero por lo menos sabemos lo que se aproxima ya cada quien va a tener algunas opiniones distintas a lo que se viene en mi punto de vista a mí me parece que fue algo grandioso ya que la mayoría de esas actualizaciones va a mejorar el rendimiento o la calidad de vida dentro del juego para el jugador en esta semana también logré obtener un anillo en pen el tundra que tanto estaba buscando recuerdan que en el vídeo anterior les mencioné que tenía los 300 son fallos corrí con rng y logré obtener esta joyería en pen gracias a la ayuda de ese fallo algunos de mis compañeros me decían que era demasiado alto para desperdiciarlo en una joyería tundra pero yo quería mi joyería tundra y pues ya la tengo así que borró mi cuenta nueva y me voy a concentrar en el siguiente anillo este anillo pasado me tomó siete intentos si hacemos las cuentas que estaban en 20 millones no los compré todos en 20 millones algunos los compré en 15 otros los compré en 16 y así pero vamos a hacer un aproximado que es como de 120 millones el total que me costó este anillo pienso que me salió profe entonces ahora me voy a concentrar en trabajar en el siguiente anillo tengo un fallo de 250 más o menos para intentar conseguir el anillo siguiente al momento en el que grabo el vídeo ya lo tiré cuatro veces así que esperemos y siga con ese rng que hasta el momento estoy teniendo todo ese dinero lo estoy consiguiendo gracias a las pociones recuerdan que les dije que estaba vendiendo mis pociones tenía un total de cinco en estos momentos ya nada más me quedan dos de maná el dinero que me va a quedar después de las taxas del market van a ser alrededor de 30 billones nuevamente voy a intentar un tiro a pen con ese dinero que me dejen las pociones sería el quinto intento no sé si vaya a funcionar pero esta vez si los estoy grabando ya yo de la edición nos está poniendo en el vídeo sin miedo al éxito papá ok una vez mencionado los planes que tengo a futuro en la siguiente joyería en este caso el anillo tundra ahora me encuentro jugando en mi rumbo como lo dije anteriormente estoy intentando aprovechar el bufo de experiencia para subir algunos alters que no tengo la necesidad pero quiero mantener en el nivel 62 algunos de ellos también estoy jugando en los orcos rojos como ya lo dije no me gusta este lugar estoy tratando de reunir todos los recursos que se necesitan para crear la mejora ya contamos con el collar un pendiente el cinturón y este sería el anillo así que estoy jugando en esos dos lugares tengo planeado también meterme a jugar en histria o en ackman para la recolección de pergaminos pero eso ya va a ser un poco más adelante es que tengo planeado tratar de volver a conseguir el arma secundaria en tec de la black star pero esto es más adelante una vez finalizando la mejora de la joyería otro contenido en el cual también estaba trabajando dentro del juego es que quiero la piedra de canigua esta nos brinda dos puntos de ap visibles yo sé que este es un contenido obsoleto ya que nos van a regalar el bell pero como la compañía no dio fecha de cuando va a regalarnos el corazón de bell pues yo quiero tenerlo como de reserva estoy dentro de esta hermandad se llama pacto es una hermandad latina creo que el gm es puertorriqueño ya tenía semanas atrás intentando completar esta misión en algunas hermandades gringas pero el problema era que no completaron los suficientes jugadores para poderlo matar desperdicie creo que fueron dos semanas intentando en unas hermandades random y hasta final que estaba platicando con algunos de los compañeros con los que juego me mencionó que su hermandad si podía terminar ese boss pocos días después me invitó y resulta que era de la hermandad pacto así que aquí estoy con ellos intentando completar ese contenido en fin creo que eso es todo lo que pude completar o en lo que estoy jugando en esta semana poco a poco vamos completando algunos objetivos a corto plazo casi olvido también en la semana pasada metieron el c20 de capras pero para ese nivel requiero demasiadas capras ahora no tengo ni mil capras así que poco a poco voy a empezar a reunir las capras y voy a analizar si conviene subir el nivel 20 a mí o fin holacuto ya va a depender de cómo vaya con el ape en cuestión de el bel si no lo regalan rápido o tras completar el corazón de canigua así que eso es todo lo que tengo por mostrar en esta semana mucho rng y suerte en todas estas actividades que estés planeando nos vemos en el próximo vídeo